Para ella, si no hay paz, mi hija Lejos de la vida Una ventana de agua Una ventana de agua, por favor ¿Me dice la ventana de agua? Voy a pedir ¿Puedo? La ventana de agua Los langostinos que otro hombre tienen, ¿cuáles son? Camarones. ¿Estos son los larguitos? ¿Las langostinos son los larguitos?